Ok, ya, vamos a empezar Eh... Es que la voy a hostear, pero... No creo que haya nadie No creo que haya nadie Así que, vamos Creo que van a morar la raja ¿Para qué crees en modo suicida? Cuanto mucho jugaba en modo difícil En serio, cuanto mucho este Como nunca lo he jugado No hay perk Ah, sí, sí hay perk, perfecto, sí Ya, ya No se puede hacer Em, ya, siempre he sido Siempre he sido Verserker, pero ahora en este momento No sirve mucho ¿Cuál es el shooter? El caron repli, ahí esta Ok Ah ¡Rei! ¡Aaah! Ya, no para volar de la no, no para volar de la no No para volar de la no, no para volar de la no Pero tiene una música estupenda No quiero ver, güey Joder, le doy rabia Vamos a guardar una de las gracias que tenía Yo cuando hace poco Era que hacía Headshot En la mira normal No, me están violando Me hable, me hable Oh, quisiera tener una bomba Pausa Ah, morimos Me llamó mi hermano Ya, ven, 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 ven Ya Uy, qué raro Cuidado, que sepa Hay una cosa No puede ser el peor momento para que me pique el ojo. ¿En serio que no puede ser el peor momento? ¡Vale, dale, dale! ¡Ahhh! ¡JESUS! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, dale! ¡JESUS! 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 ¡¿Cómo no atreje nada?! ¡Dios mío! ¡Ahhh! ahhh man otra vez el blowjob ahhh dios mio asusté brigo hoy loco aparecieron un montón de huevos loco ya si no sobrevive de ninguna campaña ah, no desinstalo este juego por si acaso para que sepan así que si bajan el killing floor sin ningún parche se unen la red amachi cualquiera, se puede ocupar cualquiera eso sí me quiero mirar para atrás perfecto algo, un dato que les puedo dar disparen la guata aunque le disparen en la cabeza el voy a seguir andando hasta que explote ahhh 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 no es broma ahhh 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 no voy a ir ahora no puedo ver la energía ya, 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 ya esto no puede quedar así en ninguna zona es bueno cuanto mucho podría ser bueno en la West London pero ya pasó vamos a ir a cagarnos de miedo a las cuevas no, vamos a ir a donde entrar así por último me consigo un rifle nunca vienes para atrás nunca vienes para atrás nunca vienes para atrás carajo nunca vienes para atrás carajo nunca vienes para atrás carajo no disparo a la teletransportación pero si les tiró una granada es no sé si lo erótico que hay que ver un montón de hueones de forma en pelota comiéndome escrazosamente es terrible Es increíble esta escena Oh, este es bueno, de office Ok, man Go, 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 go! No, espérate Me acuerdo que aquí habían balas No, estaré drogado, si estoy drogado Lo mejor que pueden hacer, les digo al tiro, es entrar ¿Por qué? No, te puedo mostrar por qué Ahora lo voy a mostrar Porque balita sería perfecto Run, Jeremy ¿Te imaginas? ¿Dónde saliste? De forma en tuyo Abrete Perfecto Oh, no, no, no te abre Cierrate, cierrate, cierrate Tira, gana, gana, perro No! ¿Por qué más en ese específicamente en esa parte? Dios mío, se ve asquerosamente horrible ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡No, en serio! Se veía que era realmente bizarro ¡Ah! De nuevo, vale Opciones De play Ah, control, lecto No voy Eh, ¿sabes qué? A ver, voy a desconectarme No sé jugarlo Normal Normal, por amor de Dios Normal En serio Oh, Dios No, normal no Pero... Hard Hard La he pasado Al menos La he pasado La he pasado La he pasado Ya Ya les dije cómo jugar online Lo simple pasa Aquí siempre hay una bala ¡No! 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 ¡Balas! Dos por acá Aquí siempre hay municiones No importa Increíble ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! No sé Deberían haberme visto el Headbanging que estaba haciendo ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! Ahora siguen ¡Yam ni un に! YAAH Qué están haciendo en la pared? Ah, creo que ahí había quedado el resto de mi cuerpo Me falta una pierna No, alejense, alejense No puede ser a ver si la voy a hacer la onda, bueno que hace bien porque no es todo esto, hay que acostumbrarse ya, recuerden la estrategia siempre es la misma, una ayuda aquí, por aquí oh, loco, 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 casi se me sale el centro de la mano, ya, los que no saben, eso que decir casi me vengo oh, man, oh, man, eso es horrible oh, man, oh, man creo que acuchillé a alguien con esto por la cabeza, oh, man oh, Dios mío, ya que estoy empezando a mirar aquí en la puerta porque en la puerta, oh, estos monos, en serio que hoy estos monos en especial porque siguen acuchillando después de que los mato oh, man, oh, man oh, fuck oh, fuck tu f***s me, man casi muero, man ahora lo tengo listo por aquí no, siempre va a esto por lo que estoy grabando, ok Ah, están rompiendo la puerta, dale Tengo que no la rompan, como no son maricones Creo que es Nah, tiene para nada, claro No me trapa a ver buscar cosas Oh, man, en serio En serio Casi me vengo ¿Cuál es su origen en el momento, papá? ¿Cuál es su origen en el momento, papá? ¡Waah! ¡Cheromaro, weón! ¡Qué weón! ¡A el otro lado, bro! Oh, balitas y... Machete ¿Un machete? Creo que con un machete podría salir Pero vamos a donde el Trader Que hace un... Un truquito Que la mayoría de la gente no hace En el cual es... Se alejan del Trader... Oh, bueno, una bola Eh... Se alejan del Trader Y en este momento voy a ir donde el Trader solo va a comprar Eh... Solo va a comprar Esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya Tengo esto que es digno del Sharpshooter Ahora me voy ¡Oh, man! Oh, se me olvidó comprar el gran carajo No alcanzo a llegar Ya, ok Oh, man... Ya... Voy a... Tapear La puerta No la voy a tapear Pero la voy a salvar ¿Por qué? Porque si me montan Si se me montan Todos los huevos en la ventana Está bien Ahora... Va... Vamos an I'm gone Jesús Mind that bloody great knife In Coming J insulin Invisible women out to kill ya Invisible women? Where? Oh shit Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh man! Silence! I hate it! I hate it! Oh shit! I hate it! I hate it! Oh man Oh man Hvor 2нут He's an invisible man Oh J 법 Oh, Krawler Oh, shit Ah, fuck, 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 fuck How's it?